El poeta Juan Crisóstomo Lafinur es una de las figuras más lindas entre la intelectualidad de la Revolución de Mayo. Acaso porque murió muy joven y tiene un aura romántica. Nació en 1797 acá y murió nada más que 26 años después en Chile. Fue realmente un hombre muy adelantado para su época. Nació aquí, se formó en Córdoba, estuvo muy cerca del general Belgrano, el cual sentimentalmente quedó muy unido. Después fue a Buenos Aires y a los 20 años, Poirredón, en el que había sido el colegio de San Carlos, le dio la cátedra de filosofía. Claro, era muy moderno para su época, hablaba de Condilac, hablaba de los nuevos filósofos franceses y los escolásticos, es decir, la frailería no lo aceptó de ninguna manera. ¡Gracias!